Música Mi nombre es Kaleb Naftali Navarro Rivera, estoy en la maestría de dirección estrategia de empresa. En este momento estamos viendo lo que es el curso de la gestión del talento humano. Bueno, es un valor agregado para nosotros los maestrandos. No cualquier universidad hace ese gran esfuerzo de traer lo que son docentes internacionales, docentes experimentados y con gran currículo. Esa experiencia es muy grata para nosotros. Yo diría una metodología muy innovadora, porque no vienen con esos paradigmas, con esos modelos clásicos de literalidad, de lecturas extensivas, sino que vienen con una modalidad amplia, integradora del equipo, dinámica, y pues es muy importante para nosotros como estudiantes. Mi nombre es Janet Padilla, estoy estudiante de la maestría de dirección y estrategia de empresa. Es una experiencia muy bonita que ya estamos a punto de culminar, estamos ya en las últimas materias, en una materia internacional, materia de habilidades gerenciales, la cual nos ha permitido a cada uno de nosotros ver el punto empresarial desde una perspectiva muy diferente, ¿verdad? Cómo podemos innovar, cómo podemos ser creativos. Y es ahí donde la importancia de que sea un docente internacional quien nos brinde, ya que él lo vende desde una perspectiva muy diferente, más globalizado, nos da a nosotros un punto de vista de cómo podemos innovar y aplicar todas esas ideas, esas tecnologías ya en nuestro país, y aplicarlo en las cosas que nosotros de forma diaria hacemos en nuestros trabajos. Nos permite y nos genera las herramientas y las habilidades, mas sin embargo también uno como estudiante debe de ser autodidacta, aprender de... ellos solo nos dan los elementos, ¿verdad? Depende de nosotros si continuamos con nuestra formación, con nuestra investigación, para poder ser más productivos profesionalmente. Hola, ¿cómo están? Es un gusto saludarles. Les habla Héctor Peñate. En esta ocasión tenemos a otros dos docentes internacionales que vienen para el área de maestrías que imparte la Universidad Gerardo Barrios, en específico en este caso para Administración de Empresas, llamada así. Tengo a dos maestros que ya han venido avanzando en el proceso, de las personas que se encuentran en este instante en el proceso de obtener su título como másters. A mi lado, un señor colombiano que nos explique su nombre y cuál es la asignatura que viene usted a impartir. Hola Héctor, ¿qué tal? Un gusto nuevamente saludarlo. Por supuesto, gracias a la universidad y a todo el equipo de maestrías y de educación continua. Mi nombre es Alberto Gómez Torres. Yo soy profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Tecnológica de Bolívar en Colombia, Cartagena de India. Y por tercer año consecutivo me invitan a que los acompañe en diferentes actividades que fueron fundamentalmente a facilitar un curso de habilidades gerenciales para la maestría en Dirección Estratégica de Empresas. Ok. Tenemos también del otro extremo de sus pantallas, lado izquierdo mío, derecho suyo, en específico don Eduardo Araya. Mi nombre es José Eduardo Araya Molina, vengo de la UNAM Costa Rica, Universidad Autónoma Monterrey Costa Rica y me ha correspondido en esta tercera oportunidad, y así como lo venimos haciendo, pues participar, trabajar, aportar en el curso de la gestión de talento humano. Importante, satisfecho y es todo un reto. Más que venir a ofrecer una información, es aprender también. Muchas gracias. Claro que sí. Cuéntenos un poco, ya que ustedes encuentran el uso de la palabra, sobre los temas específicos que va a desarrollar en este curso. Cómo no. Cuando hablamos de la gestión del talento humano, es hablar de ese Departamento de Recursos Humanos que para muchos de nosotros ha muerto. Duro decirlo así. Pero es que o nos reconvertimos o nos reconvertimos. Entonces hablamos de la nueva gestión del talento humano que se fundamenta en nuevos enfoques, nuevos ejes. Actitud, innovación, creatividad, investigación constante. Y sobre todo, tener muy en cuenta de que no es lo que la empresa dice o lo que la empresa quiere. Es muchas veces lo que le dicta, las corrientes y el ambiente externo, lo que le dicta y lo que le impone el ambiente interno. Por tanto, hay que agregarle a esa gestión de talento análisis ambiental para poder entonces ser desafiante en el proceso y poder ser calificado para que en efecto la gestión del talento humano dé respuesta a lo que realmente la empresa, la organización, la organización, la entidad, demanda. Y justamente en ese sentido, platícanos un poco de cómo se hace ahora modernamente, porque seguramente se han actualizado algunos conceptos de gestión del talento humano. Totalmente se ha actualizado, ya no es aquel enfoque rutinario funcional en donde había un proceso únicamente de reclutamiento, selección, desarrollo. Hoy es más que eso. Estamos hablando de que las empresas fortalecen habilidades y competencias. facilitan el medio para que esas habilidades y esas competencias generen ya no solamente productividad, estamos hablando de nuevas esferas, incluso que superan la misma competitividad. Hoy hablamos ya de la sustentabilidad, de manera que entonces la empresa, la entidad o la organización está haciendo al interno modificaciones que el medio le obliga. De ahí la naturaleza de la actividad y la importancia de una maestría como esta, que en efecto nos pone a la medida de los tiempos. Si hay cambios conceptuales, ya no es aquel conceptual clásico, ya no nos podemos quedar en aquel conceptual funcional, estructural, sino que damos toda una operación y un salto a enfoques sistémicos, a enfoques eclécticos. En otras palabras, que es lo que estamos diciendo, asumimos nuevos conceptos, no solamente genéricos, sino que propicios, fundamentalmente en todo lo que es la neurolingüística, en todo lo que es la ontología, la onnología, para poder hablar en efecto y poder dar a la medida lo que la nueva empresa y el mercado demanda. No solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Profesor Araya, ¿qué tal si nos vamos para Colombia, de Costa Rica? Encantadísimo. Sí, justamente, que nos cuente un poco. Estamos cerca, estamos cerca, estos países están muy cerca. Un par de horas nada más, un par de horas. Pero, ¿qué tal si nos cuenta usted sobre la asignatura que usted va a impartirnos, que ha venido desarrollando, y cuál es la diferencia, digamos, en la anterior que usted vino a comentarles a los mismos estudiantes o a otros que ya están en el proceso? Ok. Bueno, primero entender la naturaleza de los programas que trabajamos. Una maestría en dirección estratégica de empresas. La estrategia responde a una pregunta más o menos, es cómo logramos los objetivos económicos al tiempo que se logra la sostenibilidad. Esa es la lucha que tenemos dentro de las organizaciones. Porque nos preocupa tanto el corto, porque hay resultados a corto plazo, pero también pensar en el largo plazo, cómo trascendemos a eso. Para eso, la gerencia está contratada o la tenemos para esas cuestiones. Y la pregunta que aparece con la gerencia, sencillamente que responde es cómo hacer que las cosas sucedan con otros. Porque trabajamos con otros, con colaboradores y todo lo demás. Entonces, si tenemos intenciones en las empresas, estamos pensando en la sostenibilidad, pero también resultados a corto, la pregunta es cómo logramos esos resultados y cómo logramos un ambiente adecuado para que sean los resultados. Entonces, vienen las habilidades. Las habilidades gerenciales que conjugan diferentes informaciones, diferentes experiencias, diferentes recursos, que le permitan efectivamente a las organizaciones conseguir esos resultados. Entonces, vienen cosas como el trabajo en equipo, como la toma de decisiones, como la comunicación, como la existencia o crear un sentido de propósito compartido, propósito común. Ese tipo de cosas le permiten a la organización poder realmente conseguir resultados. Y conseguir resultados de una manera primero eficiente, es decir, mejorando los medios como lo hace, lo cual ayuda a mejorar la calidad y la productividad, que es, por supuesto, uno de los temas preocupantes o de las preocupaciones que tienen nuestras empresas. En Latinoamérica, cuando revisamos diferentes indicadores, la parte de productividad, la parte de competitividad, está muy asociado. ¿Qué se ha modificado? De uno a otro, pues, vamos avanzando en la literatura, vamos avanzando un poco en la problemática de enfrentando, y el problema no es solo de productividad, y no es solo de calidad. Estamos logrando buenos estándares. La pregunta es cómo convertimos en otros escenarios, cuando el mundo está cambiando, y cómo lograr resultados nuevos y valiosos, realmente, en la organización. Implica distintas habilidades, distintas capacidades para construir, por ejemplo, la capacidad creativa. Y la capacidad creativa la entiendes como un ejercicio individual de grupos pequeños, pero hay que desarrollarla. Que es la producción de novedades. Y la otra tiene que ver, efectivamente, con otro que es la innovación, es decir, con los resultados que es la implantación de esas cosas nuevas que hacemos. La capacidad de desarrollar nuevas prácticas en la nivel de organización, el desarrollo de nuevos productos y servicios, la explotación de nuevos mercados, nuevos estilos gerenciales, pero que efectivamente marquen impacto y desarrollo. El curso se va complementando en los años con que no solo trabajamos de manera dinámica toda esta parte de habilidades, sino también cómo comenzamos a involucrar otro tipo de habilidades que, por lo general, no están en programas de maestría en administración tipo MBA o dirección estratégica de empresas, ese tipo de cosas. Entonces, es un gran reto y desafío y eso es lo que trabajamos y estamos construyendo. Y justamente, ¿cómo se actualiza este tipo de aspectos que usted menciona con el ámbito tecnológico que es tan cambiante hoy, con nuevos estilos de gerencia, con la calidad y productividad? Ok, el reto lo tenemos inclusive desde el aula. La pregunta es también cómo innovamos desde el aula. Es decir, si ellos tienen que resolver problemas, ¿cómo les enseñamos a resolver problemas de una manera distinta? Entonces, digamos, hoy ven un salón de nosotros y utilizamos tecnología. Tecnología, por ejemplo, distinta a únicamente un PowerPoint, unas diapositivas, una lectura o libro. Entonces, hoy tenemos un salón que a través de diferentes herramientas, diferentes modelos, que vienen, por ejemplo, gamificación. ¿Sí? Uso del ego, tecnologías diferentes que me permiten ir construyendo en la práctica permanente con el estudiante y con los participantes del grupo y se convierte más uno en un... estar enseñando a facilitar un proceso de aprendizaje. Haciendo, aprender, haciendo dentro de ello. Entonces, ¿qué construimos? Hay desafíos, hay retos que impulsarán y desarrollarán el trabajo de equipo, la comunicación, el compartir un sentido común, en entender las lógicas de negocio y cómo se crean y se implementan nuevas soluciones. Y en ese sentido, ¿cómo ve usted la receptividad de los estudiantes de esta universidad y que se han dedicado a, estratégicamente, administrar empresas? Miren, es un crecimiento increíble y uno lo ve. Eso le da ganas a uno de venir. Y eso es, digamos, las razones, digamos, que estamos aquí. El encontrar un mercado, una gente, realmente son personas que efectivamente se nota la preocupación y la ansia efectivamente de crecer. El proceso de redacción es bastante grande. Y el proceso, nosotros estamos invitados para un curso de una semana que es concentrado. Entonces uno ve los avances significativos que únicamente se dan cuando la gente cambia realmente de actitud. Cambiar de actitud es ponerse a desafiar realmente unos principios, unas creencias que me permiten comenzar a actuar y a tomarse decisiones distintas. Y entonces eso se ve y es una cuestión que es, digamos, que para uno es agradable y es donde para uno también se convierte en una fuente de aprendizaje dentro de eso. Y que da riqueza. Y es lo que estamos buscando. Justamente, profesor Araya, en ese sentido también. Cada empresa necesita tener a gente importante en diferentes áreas. Me refiero a que tengan las competencias para estar ejerciendo diferentes cargos. ¿Cómo se hace de la manera moderna, por ejemplo, cuando en algunos lugares las compañías tienen a personas nada más porque son simpáticas y no necesariamente capaces? ¿Cómo no? Ese es uno de los problemas más serios cuando creemos que todo radica en el servicio al cliente y esto va más allá, mucho más allá. Estamos hablando, y lo decía muy bien don Alberto, de el cambio desde el aula. Las metodologías actuales son totalmente participativas. El foro, el análisis, la discusión, la mesa ejecutiva o mesa de trabajo, la mesa directiva, así como don Alberto en el aula tiene los legos y otras tecnologías, igual nosotros con estas otras metodologías que hacen de que el estudiante aflore sus propias capacidades y fortalezca esas capacidades para hacer de que el proceso administrativo y de la ejecutoría del mismo hacer un ejercicio totalmente evolutivo, nuevo. ¿Logrando qué? logrando de que sus capacidades, sus habilidades, sus competencias se modifiquen con respecto a la identidad que tiene la empresa en que está. No podemos pensar que empresa A es igual a empresa B. incluso pueden estar en la misma dinámica, en el mismo sector competitivo, en el mismo sector productivo, pueden tener los mismos productos y son dos empresas totalmente diferentes. Cada empresa tiene una personalidad, tiene una identidad, cada empresa debe empoderarse de lo que hace y para ello, por eso, la gestión del talento humano propicio a esa empresa. No es una cuestión de seguir produciendo generalistas, no es una cuestión de seguir produciendo gente que cree que todo está mecanizado, matematizado, esquematizado, no, es creatividad, es talento, es ese ejercicio de innovación constante. Si hablamos de innovación, ¿cómo es que se estructura una clase y qué es lo que les muestra a usted a nivel práctico? Mira, no son solo lego, esto que decía don Eduardo, combinamos un montón, claro, como las dinámicas son distintas, hoy entendemos que no existe una sola herramienta, no existe un solo modelo, es la combinación de manera ecléctica de diferentes herramientas, de diferentes modelos, un curso, por ejemplo, arrancamos con unas pelotas, o utilizamos un jenga, utilizamos lego, utilizamos tarjetas, utilizamos manual, visual thinking, utilizamos design thinking process, utilizamos un montón de herramientas que, sí, tan simple como utilizar post-it, esto parte, oye Eduardo, esto parte de entender la metodología de visual thinking, del pensamiento visual, de que hace que el estudiante cuando anote aquí algo y lo coloque en la pared, está soltando la mano y conectándola con esto que sería una pulsión creadora, eso viene del bipedismo y viene de la filología, por ahí la filogenesis, agregarle color, entonces se vuelve estético también, entonces nos aporta varias cositas, entonces uno diseña, la magia está en el diseño de tanto el ambiente de trabajo, ya no utilizamos sencillamente las líneas de puestos de trabajo uno tras otro sentado, sino nos toca desbaratar los salones, que trabajen en equipo, pasamos unas mesas, trabajen con otro equipo, volvemos otra vez a las sillas normales, entonces una dinámica en el aula que a partir de herramientas no sé, como un lego, construyamos un propósito conjunto, don Héctor, venga, entonces nos sentamos y pensemos el propósito y eso lo llamamos algo que se llama prototipado, donde prototipamos, en un lego, si, ah, si queremos hacer un ejercicio para entender la productividad, el concepto de productividad y eficiencia, bueno, sentémonos, armemos una figura, volvamos a desarmarla, volvamos a armarla y miramos de qué pasa con los tiempos cuando uno se mete en la práctica, entonces esos conceptos en esa dinámica de gamificación, de todo, esos conceptos bancando ahí. Precisamente, el mismo medio da la materia prima para la dinámica, ayer, dos periódicos de circulación nacional del Salvador anuncian la 17 edición de una actividad empresarial, es un congreso, de empleo y desarrollo, vaya, los conceptos que precisamente es en los que se fundamenta la gestión del talento humano, el empleo y el desarrollo. Ese material fue el que sirvió durante la lección de ayer para ver tendencias, para ver pertinencias, para ver prioridades. Una metodología donde 21 muchachos, 21 personas, 21 estudiantes, todos profesionales, sin estar en la actividad, como otros estarían invitados a la actividad, ellos, en este caso, participan desde el aula, haciendo un análisis completo de esas competencias de las que hablé anteriormente, la pertinencia, la prioridad, la perspectiva y la estrategia. Justamente, las gremiales empresariales tienen mucho que ver en esto y para finalizar, ya, digamos que algunos conceptos para despedirnos de esta entrevista porque el tiempo en televisión es corto, queremos que nos dé un mensaje sobre la importancia de estudiar este tipo de maestrías, este tipo de profesionalizaciones posteriores a sus títulos universitarios primarios. Un mensaje, no es mío, del fallecido Steve Jobs, decía, o eres diferente o es barato. La única manera de comenzar a ofrecer cosas distintas es atreverse primero a soñar en cosas distintas y segundo, hacerlo. Para eso se requieren habilidades. Y no habilidades normales, habilidades nuevas que se adquieren. Lo decía, el mensaje de nosotros ya, la parte no está en la enseñanza, está en el aprendizaje, por lo tanto, el desarrollo de habilidades y todo nos lleva a eso. Cuando nos atrevemos a soñar, encontramos un pueblo realmente que está dispuesto a soñar y gente que está dispuesta a soñar, podemos encontrar soluciones distintas a eso. Si tenemos como constante el desarrollo y el cambio, no podemos pretender de que un estudiante con grado se vea ya de que acabó su proceso formativo. Al contrario, vienen los posgrados, vienen las especialidades. Para ello, el papel importante que desarrollamos en las universidades alrededor de la educación continua. es un formato necesario, es un formato que mantiene al profesional en actividad y conocimiento constante. Si no, dos años posteriores a obtenerse un título, ya quedaría archivado. cada minuto se crean cinco nuevas patentes con crecimiento de 20%. Estamos a decir que para este año más o menos cada minuto son siete. Siete nuevas innovaciones, no estamos hablando ni de licencias ni de diseño, nuevas cosas. Ahora bien, ya lo que estamos hablando en este momento acabo de ser actualizado también. Eso implica que lo que dice Eduardo, necesitemos específicamente estar permanentemente en constante evolución. y este tipo de programas con una maestría en dirección estratégica a la que nos invitan y trabajamos hace ya tres años juntos, lo que amplía son las perspectivas y lo que debe inquietar al final es de no quedarse ahí, de que siempre existen cosas nuevas y la dirección estratégica lo que me permite mirarlo desde una perspectiva ecléctica y además multidisciplinaria. Eso. Seguramente ha sido muy interesante para las personas que nos han observado y nos han escuchado y justamente para mí también. hemos aprendido muchísimo en esta pequeña plática. Les agradezco el tiempo. Gracias por estar con nosotros y los esperamos próximamente dentro de poco. Eso sí. Héctor, muchas gracias por la invitación. Eduardo. No solamente es compartir sino que en efecto ha sido de agradecerle al pueblo salvadoreño esa sonrisa y esa apertura de habernos escuchado, de habernos invitado y a la universidad igual estamos a su servicio. Con esta entrevista finalizamos por hoy en esta ocasión la intervención con los docentes internacionales de maestrías de la Universidad Gerardo Barrios. Gracias. Gracias.